qué tal amigos bienvenidos a este canal de misterios y nueva conciencia hoy les traemos un tema interesantísimo que hablan de los tres enemigos espirituales más poderosos que nos van a afectar a nosotros y nos van a afectar nuestro ser a continuación te presento el primer estado negativo que no nos va a ayudar a avanzar espiritualmente y este estado del ser es la posesión o el ser posesivo el ser posesivo no es nada más que la voluntad del dominio hacia todo lo que ves es decir posesión hacia el dinero posesión hacia las personas hacia estar acumulando y todo esto va ligado íntimamente con el ego como que sólo eres tú y los demás no importan este estado del ser es muy perjudicial para la espiritualidad que es como una especie de hoyo en el cual no creces espiritualmente y desafortunadamente tampoco dejas crecer a los demás en el momento en el que tú estás queriendo poseer todo por ejemplo el dinero cuando empiezas a poseer mucho dinero empiezas a perjudicar a las demás personas esto te distrae completamente del camino espiritual al que por supuesto todos estamos llamados sólo que algunos los hemos olvidado vámonos con el siguiente el siguiente estado del ser que no nos ayuda en lo absoluto es la ignorancia y no me refiero a una ignorancia de estudiar sino a una ignorancia que no nos ayuda a avanzar la ignorancia es lo contrario al conocimiento pero este conocimiento me refiero al conocimiento de quienes somos nosotros de dónde venimos es ese conocimiento el que hace que a nosotros nos controlen más fácilmente pongamos un ejemplo rápido ahí está todos los archivos que nos ocultan ya sea el vaticano ya sea el gobierno o todo este tipo de dependencias muy poderosas que ocultan información de nuestra historia de la humanidad porque hacen esto porque ocultan esta información es simple porque somos más fáciles de controlar en un estado de ignorancia mientras vamos adquiriendo conocimiento ellos se empiezan a perder este control entonces la ignorancia hace que nos hagamos más vulnerables a estos entes negativos por eso es importante el darse cuenta el darse cuenta de quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos la mayoría de las personas están distraídas pero sólo aquellas personas que tienen la chispa y que quieren emprender una búsqueda del conocimiento que ya lo traen desde el nacimiento son aquellas personas que podrán vencer a la ignorancia y de esta manera ayudar a los demás a vencerla también este es el segundo enemigo espiritual ok vámonos con este tercer enemigo espiritual llamado el juzgar juzgar a las demás personas e incluso también se podría llamar suponer todo aquello a lo que lo que concierne a los celos tiene que ver con suponer suponer cosas que no sabemos si son ciertas o no y esto es un mecanismo que traemos en la mente desde que somos pequeños o porque alguien cercano a nosotros trae ese mecanismo y no lo pasó a nosotros pero reaccionamos automáticamente es difícil de detectar a veces por uno mismo y darse cuenta de que está sucediendo esto juzgar a los demás esto también implica el bullying implica por ejemplo los chismes implica hablar mal de los demás ya sea cuando tenemos una reunión o cuando nos juntamos con los amigos y hablamos mal o el famoso le sacamos la garra a la otra persona esto perjudica completamente nuestro ser esto genera una mala vibra para nosotros a nivel personal no se enferma y nos afecta enormemente a nivel espiritual genera un conflicto entre nosotros nos distrae perdemos el tiempo y no avanzamos y genera una muy mala vibra ya que estamos hablando mal de los demás esto nos perjudica a nosotros a nivel personal muy profundo una vez que te das cuenta de esto hay que trabajar mucho y reprogramar estas ideas porque son muy arraigadas y son muy automatizadas las hacemos sin querer aunque nosotros seamos conscientes de esto y no queramos hacerlo automáticamente cuando vas en el transcurso del día vas haciéndolo varias veces sin querer es un enemigo muy sutil pero a la vez muy prejudicial así que ya lo sabes estos son tres enemigos espirituales la posesión la ignorancia y el juzgar por supuesto que hay muchos otros más pero creo que estos son importantes son los que yo escogí y claro que todos estos están generados por el miedo que es la principal raíz del mal todo se origina del miedo todos aquellos sentimientos negativos vienen de esta raíz que es el miedo o el temor déjame tu comentario en la descripción espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte próximamente vienen nuevos cambios en el programa con vídeos nuevos muy interesantes a partir del siguiente años y con una nueva dinámica mucho más padre mucho más interesante nos vemos en la próxima en la próxima